Bueno, si alguno tenía alguna duda de cuál era la voluntad de Dios de que consideráramos el tema en esta escuela sabática, la directora Ninora me acaba de confirmar. Ese tema ya estaba preparado hace meses. Y ese es el tema que el doctor Gerardo Toledo nos va a presentar acerca de la necesidad de perdonar. Algo que no dije anoche fue que conocí al doctor Gerardo Toledo en Soquel. Es bueno ir a Soquel porque hay uno, tiene la bendición de conocer a mucha gente que pertenece a la familia de Dios. Y fue así que lo invité a que viniera a hacer presentaciones sobre la depresión en mi distrito anterior, que fue una gran bendición. Pero pasaron más de dos años hasta que pudimos congeniar la fecha que él podía con nuestros calendarios aquí. Y estamos más que felices de poder tener este sábado con nosotros al doctor Gerardo Toledo. Él es nacido en la Argentina, pero él ha sido misionero en Bangladesh cuatro años. Ha recorrido buena parte del mundo en sus misiones de ayudar a la gente. Y dijo bien la hermana, no dijo doctor, dijo pastor. Tiene unas tremendas inquietudes espirituales. Y si usted está con depresión y va a un psiquiatra, le va a dar pastillitas. Pero el doctor Toledo tiene algo mucho mejor que las pastillitas. Es la conexión entre la ciencia y lo que Dios dice. ¿No es cierto? Entonces, yo estoy muy feliz de que podamos disfrutar anoche. Era hermoso ver a esta iglesia llena. Y lamento que los de San Mateo no vienen a la mañana, pero en algún momento nos vamos a juntar la semana que viene. Acuérdense, el sábado que viene, en el horario del culto, va a estar aquí con nosotros el pastor Ramos, que no es pariente de él, aunque se parece un poco, me decía alguien. Para la gran campaña evangelística distrital. Pero estamos re felices en esta mañana de dejar con ustedes al doctor Gerardo Toledo, un amigo, un hermano, un servidor de Dios. Que Dios los bendiga, doctor, una vez más. Y a cada uno de nosotros para recibir toda esta riqueza tan importante en este tiempo difícil. Feliz sábado. Gusto en verlos. Y vamos, no sé hasta qué hora tengo. Son las nueve y media, hasta las diez, diez y cuarto. Diez y media, ok. El tema del perdón es un tema que uno entra, uno lo comparte con temor y temblor, ¿verdad? Porque uno quiere tratar de explicar bien. Y lo que necesitamos es que el Señor nos guíe a entenderlo. Cada uno tiene experiencias distintas, pero creo que es un tema de bendición poder tratarlo. Pareciera que a alguna gente le es más fácil perdonar que a otro. Mi hermano, usted le hace algo a mi hermano, él ni se acuerda. Usted me hace algo a mí, hermano, y yo me acuerdo. Por un largo tiempo. Es como que a él es más fácil que a mí perdonar. Pero bueno, vamos a hacer una oración para que el Señor nos guíe. Querido Jesús, ahora que vamos a hablar sobre el perdón, te pedimos que tú nos guíes en los pensamientos, guíe a mis palabras que voy a hablar, que el Espíritu Santo esté en nosotros, sobre todo podamos entender el amor tuyo hacia nosotros, en la cruz, y que podamos también nosotros dar ese amor hacia otras personas. En nombre de Jesús, amén. Ok, vamos a hablar sobre el perdón. Un par de definiciones. No me está funcionando. Si está prendido. Ahora sí. Alguien dijo el perdón es asumir las consecuencias de la maldad de otros y dejar ir al malhechor libre. Lo cual no pareciera justo, ¿verdad? El perdón es la dulce fragancia que proporciona una flor cuando alguien la pisa y la rompe. A todos nos gusta, ¿verdad? El olor de la flor, pero la flor de repente tuvo que ser rota para poder sentir ese olor. Entonces vamos a ver, antes de hablar qué es el perdón, vamos a hablar lo que el perdón no es. Hay algunos mitos sobre el perdón. Uno de los mitos es que el perdón ocurre cuando la persona se disculpa de su error. En realidad, el perdón cura a la persona ofendida, no al ofensor. La hermana White dice que nosotros debiéramos perdonar aun si la otra persona no se disculpa. Porque si no yo estoy con el enojo, lo estoy manteniendo y si la otra persona nunca se disculpa, yo me muero a los 90 años lleno de bronca porque la otra persona nunca se disculpó. Entonces este es un punto que se repite después en la charla, pero que el perdón, al que cura el perdón es al ofendido. El arrepentimiento cura al ofensor. Y la reconciliación se produce cuando las dos cosas se dan a la vez. Bueno, me estoy adelantando, pero creo que es importante. Lo vamos a repetir a esto varias veces. La reconciliación entonces ocurre cuando el perdón y el arrepentimiento ocurren simultáneamente. Otro mito es que el perdón de Dios equivale a la salvación. O sea, bueno, no importa lo que yo haga, el Señor me perdona, voy al cielo. ¿Eso es lo que enseña la Biblia? Vamos a leer Ezequiel, ahí está escrito, 33, 14 al 16. Y vamos a ver acerca de la salvación. Y dice, Dios está hablando, Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia. Si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Fijémonos acá que el impío está, Dios dice, vas a morir, has pecado, has hecho algo. Pero dice, si él restituye la prenda y cambia su forma de ser, ¿verdad? Ese es el arrepentimiento. Arrepentimiento es que si yo voy para allá, me arrepiento, ahora voy para allá. Es ir en sentido contrario. Entonces, el Señor espera que nosotros cambiemos nuestra dirección al perdonarnos. Si yo robo, el Señor dice, bueno, yo te perdono lo que has robado, pero tú tienes que devolverle a la hermana lo que le robaste y ya no tienes que robar más. ¿Verdad? Y entonces, el Señor, claro que es un proceso, nosotros estamos en la vida en el proceso de crecimiento, podemos caer. Y ya vamos a ver, porque cuando uno habla del perdón, siempre viene a la mente qué pasa acerca del abuso, cuando hay abuso. Y ya vamos a llegar a ese tema. ¿Ok? Así vamos a ir de a poco. Otro mito. Perdonar a alguien significa que lo que hizo la persona estuvo bien. Oye, entonces, yo lo perdono y sale con la suya. ¿Es eso cierto? No. El pecado lastima al pecador. Aunque sea perdonada, su alma ya ha sido dañada. La hermana Juárez dice, por ejemplo, de que cuando nosotros tenemos pensamientos impuros y nos arrepentimos, el Señor nos perdona. Pero ella dice, el alma ya queda mancillada. El problema es que nosotros no entendemos que el pecado es malo. Ustedes ven lo terrible del pecado. Adán y Eva, perfectos. Ellos pecan. En la primera generación, un hermano mata al otro. ¿Se dan cuenta? De perfección, en una generación, un hermano mata al otro. O sea, nosotros, nunca podemos decir, oh, aquel peco se salió con la suya. ¿Estar en las manos del diablo es salirse con la suya? ¿A quién de ustedes quisiera estar en las manos del diablo? ¿Verdad? O sea, que nosotros tenemos que entender que, aunque la otra persona no se disculpe o se crea, digamos, estamos hablando del punto de vista de que nosotros hemos sido los lastimados. Seguramente nosotros también hemos lastimado a otros. Yo por lo menos he lastimado a otra gente también. Pero uno siempre ve más grande el error del otro hacia nosotros, ¿verdad? Nosotros queremos misericordia para nosotros, pero justicia para el otro. ¿Verdad? Pero las dos cosas tienen que ir de los dos lados. Pero estamos hablando del perdón en el caso de que alguien nos ha hecho daño a nosotros. La Biblia dice, por eso uno dice, bueno, tal cosa, ah, bueno, no importa. La Biblia dice, ah, bueno, si tu hermano pica contra ti, ah, no importa. ¿Dijo eso Jesús? No, dice, ve y repréndelo. Si, digamos, el hermano viene y habla mal de mi mamá delante de todos acá. La Biblia no dice, ah, perdónalo, y yo digo, ah, bueno, hermano. No, mire, hermano, tengo que hablar con usted, no hace falta yo que me ponga con el micrófono ante todo, pero a mí me pareció que lo que usted dijo acerca de mi mamá no es correcto que usted lo diga en público, me lo por ella ha dicho a mí o a ella, ¿se entiende? Pero la Biblia dice que cuando alguien se equivoca, no dice ir a caerle con un martillo encima, pero dice, ve, repréndelo, habla con él, hermano, ¿por qué dijiste esto, hermana? Me pareció esta su actitud, podemos orar, ¿se entiende? Pero no es pasar por alto, decía, ah, no importa. Sí tenemos que tener la actitud de perdonar, de entender la situación, de no guardar rencor, pero lo que está mal, está mal. Otro mito es que el perdón lo hace a uno más vulnerable. La persona que fue lastimada y perdona, ahora se cuida más para no ser lastimada otra vez. Esto sobre todo va más en los casos de abuso, pero hay un ejemplo, el que no perdona tiene mucho enojo adentro y reacciona mal ante cualquier molestia. Y este es el ejemplo. Digamos que mañana hay mucho sol acá y yo digo, bueno, voy a ir a la playa y voy a la playa y estoy todo el día, no me pongo bronceador y me quemo, estoy todo colorado a la noche. Al día siguiente, el lunes, cuando yo voy a trabajar, no dejo que nadie me toque, nadie se me acerque porque me duele, ¿verdad? Entonces, si nosotros no perdonamos, muchas personas empiezan a aislarse porque, ¿para qué voy a la iglesia si alguna vez me acuerdo que me trataron mal? No vuelvo más. Y una persona se empieza a aislar porque todavía estamos con la carne tierna, todavía dolorida, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros perdonamos, eso nos ayuda así a cuidarnos, digamos, si yo mañana me quemo con el sol, la próxima semana que voy a la playa, yo seguramente me llevo el bronceador y me pongo. He aprendido la lección. Y de repente, sí, uno tiene que cuidarse, sobre todo cuando hay situaciones de, ¿verdad?, de abuso, pero al perdonar nosotros todavía podemos seguir compartiendo con la gente sin estar tan sensitivos. ¿Se entiende? El perdón significa que la confianza se ha restaurado. El hermano me hace algo a mí y yo, bueno, yo lo perdoné y le confío completamente. Bueno, la confianza depende de la reacción del ofensor. Si él viene y me devuelve lo que me robo, por decirme. Pobre hermano, lo estoy agarrando acá porque está cerca, lo agarro de ejemplo. O en una situación, él se disculpa y yo veo que él tiene toda la actitud, entonces se restaura. Pero si él se hace el distraído y no me devuelve lo que me sacó o no se disculpa de lo que dijo delante de todos, cuando él sabe de que yo escuché, entonces yo no puedo restaurar esa relación. El perdón cambia la actitud del corazón de la víctima, no del ofensor. Si yo soy el que ha sido lastimado, el perdón me beneficia a mí. Para yo, porque a veces uno anda pensando o me acuerdo del hermano tal cosa y el hermano anda allá jugando al fútbol, divirtiéndose y uno está con todo ese rencor pensando, 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 se amarga el día y el otro ni sabe. Como dijo alguien, no perdonar es como tomar veneno y esperar que el otro se muera. ¿Verdad? Si yo tomo veneno, ¿quién se muere? Yo me muero, no el otro. Pero entonces, el perdón me ayuda a mí. El arrepentimiento lo tiene que ayudar al otro. Cuando las dos cosas ocurren, entonces puede haber reconciliación. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Como uno pasa más tiempo puede haber pequeñas cosas. O uno te abrí la puerta o tal cosa, te dije algo. O sea, es una constante la actitud que uno debiera tener, como vamos a ver más adelante. Uno tiene que estar siempre en la actitud de perdonar y no estar contando cuántas veces te perdoné hoy o no, sino que la actitud de Cristo es siempre estar perdonando o no. Eso es lo que Dios quiere que desarrollemos, ese carácter. El perdón significa olvido. Uno dice, bueno, yo te perdono pero no puedo olvidar. Y eso es, o hay una canción que dice, hay que perdonar pero olvidar. ¿En qué sentido el olvido? Y este es un ejemplo, porque la Biblia dice que Dios nunca más se acordará de nuestros pecados. Ahora, ¿será realmente que Dios no se puede acordar de nuestros pecados? Uno puede decir, bueno, si él es todo, no sé si él se puede olvidar algo, pero esto creo que es un buen ejemplo. Digamos que viene la mamá, hace una torta, un pastel, no sé, una de cumpleaños, y viene el hijo, Juancito, y le dice, Juancito, no comas la torta, hasta la hora de la cena. Y es la tarde y ¿qué hace Juancito? Come la torta, ¿verdad? Entonces viene la mamá y le dice, ah, Juancito, pero no te quiero como la torta. Ah, mamá, y le dice, entonces le ve que la mata triste y dice, ah, perdoname mamá, y la dice, bueno, está bien, es Juancito, no te preocupes, te perdón. Entonces, siguen ahí jugando. ¿Se olvidó la mamá de que Juancito se comió la torta? No, imposible para ella olvidarse. Pero de ahora en más lo trata Juancito como si él no hubiera comido la torta. En ese sentido es que debemos olvidarnos, ¿verdad? Que yo no le estoy sacando en cuenta al otro lo que le acabo de perdonar. Te perdoné, pero te lo recuerdo. Bueno, entonces no, porque Jesús a mí me perdona, pero él no me lo trae a la memoria. El que me trae a la memoria es quien es el diablo, el que no hace recordar nuestros pecados pasados. ¿Verdad? Una vez que yo pido perdón, Dios dice que él lo pone en el fondo del mal, Dios se olvida. Pero el diablo es el que lo trae para hacernos sentir mal y separarnos de Cristo. Nosotros perdonamos a otra persona, debemos tener esa actitud de olvidarnos. Claro que es imposible para mí olvidarme lo que el hermano hizo o dijo. Es imposible. Pero yo lo puedo tratar a él como que él nunca lo dijo. ¿Verdad? Dios olvida nuestros pecados, no los trae más a la memoria. Debemos hacer lo mismo, no seguir recriminándole a la otra persona aunque no se haya disculpado. Y esto pasa mucho en las parejas. Ah, ¿te acordás hace 10 años cuando vos le dijiste a mi mamá? Bueno, hace 10 años. Y ya de eso se disculpa o ya el pobre hombre lloro y entonces uno vuelve a sacar las cosas. Si yo perdone y ya vamos a ir a este punto, si yo perdone hay que olvidarlo en ese sentido. La relación se restaura. Al recordar nuestros pecados, al recordar nuestros pecados nos ayuda a reconocer una vez más cuán bueno Dios ha sido con nosotros. Cuando el diablo nos trae a recordar eso, podemos pensar, pensar es cierto, yo hice eso y no tengo excusa para haberlo hecho. Pero Jesús, ¿cuánto me debe amar de que él me perdonó aún esa barbaridad que hice? ¿Verdad? Otro mito, el perdón significa que el ofensor se salió con la suya. La verdad es que el que peca se lastima a sí mismo sin saberlo. Por eso Jesús oró, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nuevamente, nosotros estamos tan acostumbrados al pecado que a veces creemos, bueno, nadie me vio, la paso bien o lo que sea o me vengué y se la hice, como si eso a mí me trajera paz, como si eso me acercara al cielo. Cuando nosotros tenemos que entender que el pecado es una maldición y la persona que peca, ya sea el otro o yo, es una maldición estar separado de Cristo y estar bajo la influencia del diablo. O sea que la otra persona no se salió con la suya. ¿Se entiende? El perdón. Entonces vamos a empezar a hablar un poquito acerca de lo que el perdón sí es. Dice en Efesios 4, 31 y 32, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y yo, al leer el primer versículo, dice quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia. Y yo me pongo a pensar cómo yo me relaciono con mis empleados, con mis hijos. ¿Hay gritería en su casa, hermano? ¿Hay enojo? ¿Verdad? Así decía un pastor, lo más fácil, hermano, lo más fácil es guardar el sábado, ser vegano y ayudar a la gente y ayudar a la gente pobre. Hasta los ateos. Lo difícil es amar al enemigo. Nosotros hacemos la vida fácil, la vida cristiana, sí, yo voy el sábado, soy vegano, ayudo a los pobres. Bueno, ¿quién no hace eso? Pero amas tú a tu enemigo y como dice un pastor, si Dios me pide que ama al enemigo, ¿será que también me pide que ama a mi esposa y a mi esposo y a mi hijo? ¿Y qué acerca a mi ex esposa o mi ex esposo? ¿Verdad? O sea, nosotros elegimos los versículos, hermano, nosotros elegimos los versículos más fáciles. Guarda el sábado, oh, qué bueno, descanso, ¿verdad? Come bien, come vegetal, está bien, está bueno eso, vivo más años, pero los versículos duros los pasamos rapidito, ¿verdad? Entonces dice aquí, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó en Cristo. Entonces acá nos da un ejemplo, yo tengo que perdonarlo a Él como Cristo me perdonó a mí. Entonces vamos a ver cómo es que Cristo nos perdonó a nosotros. Al igual que nuestro amoroso Padre celestial, yo voy a tratar al que me ofendió con amabilidad y respeto. No dice Mateo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por aquellos que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Y así cuando uno dice, yo cuando leo esto, muchas veces cuando dice, hace salir el sol sobre malos y buenos, yo digo, bueno, un ejemplo de los buenos soy yo y un ejemplo de los malos el otro. Pero cuánto nosotros no hemos estado separados de Cristo, sin embargo, Él nos siguió haciendo salir el sol sobre nosotros, nos siguió dando trabajo y vida, ¿verdad? Al igual que nuestro amoroso Padre Celestial, yo voy a tratar al que me ofendió con amabilidad y respeto. Y ahora les voy a leer una cita de la hermana Juay, del deseo de toda la gente, y este es el momento, cuando los llevan a Jesús al juicio, está delante de Caifás, dice ella de que en un momento Judas se dio cuenta de que Jesús no se iba a liberar y él se dio cuenta de que en realidad Jesús se iba a dejar que lo maten y dice que Judas era un hombre alto que se destacaba y entonces ahí viene la escena esta, ¿ok? Ya acuérdense, Jesús lo habían atado, ya seguramente le habrían escupido en la cara, lo habían maltratado, se le habían burlado y ahora están ahí, están en el juicio y entonces ahora pasa esta escena. Dice, Judas se abrió paso entre la multitud, arrojó delante del sumo sacerdote las piezas de plata que habían sido el precio de la entrega de su Señor. Yo he pecado, gritó Judas otra vez, entregando sangre inocente. Judas echó los pies de Jesús, reconociéndolo como hijo de Dios y suplicándole que se librase. El Salvador no reprochó a su traidor, sabía que Judas no se arrepentía, sin embargo, Jesús no pronunció una sola palabra de condenación, miró compasivamente a Judas y dijo, para esta hora he venido al mundo. Un murmullo de sorpresa corrió por toda la asamblea, con asombro presenciaron todos la longanimidad de Cristo hacia su traidor. O sea, Jesús le podría decir, ahora te vení, ¿no te dije yo? ¿Te das cuenta que es un traidor todo lo que yo te hice por vos? Estos tres años y medio y así me pagas? Qué desagradecido que sos Judas vos, ¿no? ¿Dijo eso Jesús? Y Jesús lo podría haber destruido. Dice, ni una palabra, ni una palabra. Dice, ¿y cómo lo miró? compasivamente. ¿Te das cuenta? Porque Jesús sabe, si Judas no está conmigo, ¿en manos de quién está Judas? ¿Y uno puede decir que otra persona está en la mano del diablo? ¿Qué hacemos en una relación abusiva? Dice Jesús, aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes o sabios como serpientes y mansos como palomas. Y dice, en 1 Coríntios el apóstol Pablo, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Porque habéis sido comprados con precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este versículo se usa mucho por respecto a la dieta, ¿verdad? Que si mi espíritu es el templo del Espíritu Santo, entonces yo tengo que comer bien, lo cual es cierto, para mantenerme sano. Ahora, acá dice, y generalmente uno cuando piensa en el abuso, generalmente es el abuso hacia una mujer, generalmente eso es lo que viene primero a la mente, ya sea un abuso físico, sexual, o bueno, puede ser hacia un niño también, pero digamos, hacia una, el esposo hacia la esposa, o el novio hacia la novia, por poner un ejemplo. Si la novia, de acuerdo a este versículo, el cuerpo y el espíritu de esa mujer, ¿a quién le pertenece? A Dios. Dios. Entonces, esa persona, si está siendo abusada, sí puede tener el espíritu de perdonar a la otra persona, pero ella tiene que cuidar ese cuerpo y ese espíritu porque no son de ella. Esa persona debe salirse de la relación o buscar ayuda hasta que la situación cambie. ¿Se entiende? Porque ese no es su cuerpo. Nosotros no podemos permitir, ahora, hay, por ejemplo, es difícil poner un ejemplo que abarque todos los ejemplos. Digamos, si Dios pide que yo, por testificar de él, me maten, esa es una cosa. Pero si mi esposo me está matando trompada, eso no es el deseo del Señor. ¿Se entiende? Una persona debe salirse de la situación abusiva y puede tener el espíritu de perdón para ella curarse, pero yo no puedo seguir exponiendo mi cuerpo o mi espíritu a un abuso porque mi cuerpo no es mío. ¿Se acuerdan? Si yo le presto el auto al hermano y el hermano sale manejando como loco, cuando vuelve, yo le digo, hermano, me da la llave. Pues ese auto no es suyo. Ahora, con el auto suyo usted maneja como usted quiera, pero no con el mío. Y Jesús no dice lo mismo, no solamente con respecto a la dieta. Entonces, yo no estoy diciendo que se tiene que divorciar, simplemente sí tiene que salirse, buscar ayuda en el pastor, en la justicia, en quien sea. Pero esa persona tiene que cuidar lo que no le pertenece a ella porque ella pertenece a Cristo. Y esa persona debe cuidar lo que Cristo le ha dado. ¿Se entiende? Y buscar reconciliación, buscar, o sea, eso no es problema. Pero no se puede mantener una persona en una situación de abuso. Jesús, ¿se acuerdan? Cuando está en el juicio, él le contesta algo a Caifás y viene un soldado y le pega. Y Jesús le dice, si he hablado mal, testifican que está el mal. Y si bien, ¿por qué me pegas? Más allá de que Jesús permitió que se abusaran de él, en algún momento él puso un límite. Y dice, ¿y tú por qué me pegas? O sea, a eso dice, bueno, si yo perdono me van a pasar por ahí encima. De vuelta, uno puede decir, bueno, Jesús dejó que se abusaran. Bueno, Jesús tenía una misión específica. Por eso digo, si a mí mismo yo estoy en un país y por testificar de él me torturan, me matan, bueno, si el Señor me guía a eso. Ahora, yo dudo que Dios le diga a mi amigo que la mueve la palo a la esposa. Dudo. ¿Se entiende la diferencia? Una cosa es yo morir por Cristo, otra cosa porque a mi esposo se le ocurrió pegarme o violarme o lo que sea. ¿Se entiende la diferencia? O sea, no podemos hacer de un, porque Jesús lo, se dejó como oveja al matadero, yo también voy como oveja al matadero. Bueno, pero ¿cuál es el propósito de él? ¿Y cómo va a servir que vos vayas como oveja al matadero a la salvación de otras personas? ¿Se entiende? Ok, ¿por qué perdonar? Dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, y que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Para qué? Para que nosotros seamos como nuestro Padre. Dice la hermana Juay, cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces él vendrá a reclamarlos como suyo. O sea, no solamente la predicación del Evangelio es lo que Dios está esperando para él venir, sino también que su carácter sea representado en nosotros. Y el carácter de Cristo y del Padre siempre fue el de perdonar. Esa siempre tuvo la disponibilidad de él, es de perdonar. Y entonces Dios dice, ¿tú quieres saber lo que se siente ser Dios? Perdona, ama a tu enemigo. Nos dice Romanos 5.8 y Néstor muestra a Dios su amor en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no murió por nosotros cuando estábamos de traje en la iglesia. Cristo murió por nosotros cuando estábamos pecando, de repente abusando o haciendo cosas indebidas con alguna de sus hijas o de sus hijos. Eso es amor. ¿Verdad? Entonces, Dios quiere que nosotros entendamos cómo es Él. Nosotros queremos el poder, la hermana cual dice sobre el diablo también, sobre Lucifer. Lucifer quería el poder de Dios pero no su carácter. Y nosotros también quisiéramos, ¿verdad? O yo quisiéramos tener el poder para vengarme o para lo que sea, pero no quiero tener el carácter de Jesús de amar, como lo trató a Judas. Mirar compasivamente al que me acaba de traicionar y no decirle ni siquiera una palabra de reproche. ¿Verdad? Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él a guardarlos, a buscarlos, a reclamarlos como suyos. El perdonar es una decisión mental que va más allá de los sentimientos. ¿Quién es el que susurra los pensamientos de odio en nuestras mentes? Eso es otro punto para pensar. ¿Jesús o el diablo? Digamos, si yo estoy un día pensando hubo el hermano este chisme que contó sobre mi mamá y yo estoy trabajando con mis pacientes y estoy pensando qué gracia el hermano este chisme. ¿Ustedes se lo imaginan a Jesús en mi oído diciéndome Gerardo, ¿te acordás de lo que te dijo el hermano ese? ¿Se lo imaginan ustedes a Jesús diciendo eso? ¿Quién puede ser? Si no es Jesús, ¿quién es el otro? Entonces tenemos que, estamos hablando sobre la depresión y demás, hablamos sobre el perdón. ¿Quién me trae estos pensamientos? Como íbamos a ver en el sermón Filipenses 4, 8, ¿verdad? Todo lo que es puro, lo bueno, lo justo, en esto pensar. Entonces yo tener estos pensamientos de bronca contra el hermano, ¿puede ser Jesús? No. ¿Verdad? Entonces si no es él, yo puedo empezar a orar, Señor mira, tú sabes los pensamientos que el diablo me está susurrando, de odio, pero tú me has pedido que yo los perdone, esa es mi intención, Señor, perdona. Y ahí está, Filipenses 4, 8, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo de buen nombre, en esto pensar. Otro ejemplo, dice el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió. Hay gente que por ejemplo dice, bueno, ¿por qué no viene más hermano a la iglesia? Ah, porque me miro mal el primer anciano, porque el pastor me dijo, porque la diaconisa tal cosa. Pero miren ustedes esto, Jesús, ¿quién le dio a Jesús sus discípulos? De acuerdo a la Biblia. ¿Qué hizo Jesús la noche antes de elegir a sus discípulos? Oró. O sea, ¿quién le dijo a él elige a este, este, este y este? El Padre, ¿sí o no? Porque Él oró toda la noche al Padre y Él elige a sus discípulos. Dice, la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias, ¿a quién le dio gracias? Al Padre. O sea, que Jesús no cortó, o sea, ¿sabía Jesús que lo iban a traicionar y que todos se iban a ir? Ahora, Jesús hubiera dicho, Padre, yo vine acá para salvarle a tus hijos, tú me das estos doce que me van a traicionar, ¿por qué no me diste otros doce? ¿Se puso Jesús a discutir con el Padre? No, Él no cortó la relación con el Padre por lo que las otras personas le hagan. ¿Se entiende? Hay gente que dice, ah, no, el pastor me falló tal cosa, yo no creo más en Dios. Bueno, ¿qué culpa tiene Dios de que el otro hizo tal cosa? Nosotros tenemos libre albedrío y nosotros siempre le echamos la culpa a Dios porque nosotros queremos que Dios lo fuerce al otro a que se arrepienta, que lo fuerce al otro a que haga otro. Pero mire, si Dios lo forzara a usted a cambiar, ¿a usted le gustaría que Dios lo fuerce? No. Entonces, nosotros no tenemos que cortar nuestra relación con el Padre porque otra persona eligió hacer algo diferente a lo que el Padre, no era voluntad del Padre de que los discípulos lo traicionen. Él le dio libre albedrío, que lo sigan a Jesús o que no. ¿Se entiende el punto? Jesús dice, Señor, Padre, tú eres mi Padre, yo me sigo, ahora, que lo que vos me hayas dado, que la esposa por la que yo oré, la esposa que tú me di, que yo oré y que tengo, tal cosa, lo que sea, no quiere decir yo voy a cortar mi relación contigo. Que mi esposa, mi esposo, mi hijo, decida hacer o no hacer esto, no tiene nada que ver contigo. ¿Se entiende? Nosotros le echamos la culpa a Dios por lo que hace el otro. Es como yo le dijera, hermano, ¿por qué el hermano Robinson hizo eso? Y usted me diría, bueno, yo qué sé, él es el hermano Robinson, no soy yo, ¿verdad? Dice la hermana White, Cristo en su abnegación, Cristo en su humillación, Cristo en su pureza y santidad, Cristo en su incomparable amor. Tal es el tema que debe contemplar el alma. Amándole, imitándole, dependiendo enteramente de él, es como serás transformado a su imagen. Y esto es importante, como lo vamos a ver, no solamente el tema del perdón, sino el tema de la depresión y el tema de la vida cristiana, que nosotros debemos controlar nuestros pensamientos y saber en qué yo dejo que mis pensamientos pasen. La hermana White dice, nuestros pensamientos no nos son dados para que nosotros los dejemos ahí como pajaritos, que anden, oh, estoy pensando en lo que sea. Bueno, tráelo de vuelta, como dice Pablo, llevando todo pensamiento cautivo a Cristo, ¿verdad? Lo que estoy pensando es puro, es santo, es bueno, y en qué debiera yo tratar de pasar. Tendría que estudiar más la vida de Cristo y ver su incomparable amor. Quisiera, les voy a mostrar, les pongo esta foto, es un screenshot, en YouTube hay una serie de Gerardo Pallán, él tiene dos series ahí, pero hay una, si ven ahí, tema cinco, cómo perdonar. Me gustaría que anoten esto y saquen foto, y yo voy a, vamos a estudiar los minutos que nos quedan, repasar un poco, justo ayer estaba escuchando el sermón de él, sobre el perdonar, y quisiera marcar algunos puntos, por si alguno de ustedes no tiene acceso al internet, así lo voy a repasar algunos puntitos, pero sí les pido que tomen foto, él tiene unas series, ustedes van a ver esta serie, que fue dada el 14 de julio del 17, este es el tema número cinco, él tiene 10 temas, sobre los pensamientos, eso le va a ayudar muchísimo a usted, sobre todo estamos hablando del tema de la depresión, hoy vamos a hablar un poco de los pensamientos, pero escúchelo, Gerardo Payán, lo dejamos ahí, para que saquen foto, anoten, es la serie, son 10 temas, y el tema del perdón es el número cinco, pero escúchelo todo, es muy bueno, es muy bueno, muy bueno lo que él habla, entonces vamos a buscar uno de los versículos que leyeron esta mañana, vamos a leer rápido, tenemos tiempo todavía, vamos a buscar Mateo 18, vamos a leerlo del 21 al 35, algunas de las cosas que yo voy a decir, son cosas que él menciona, así que, pero igual escúchelo hermano, porque es muy bueno, es muy bueno en profundidad como él lo lleva, Mateo 18, 21 en adelante, se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? hasta siete, Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete, se dice de que, se cree que en aquella época, los fariseos además decían que había que perdonar hasta tres veces a la persona, entonces Pedro viene y dice, bueno, pues yo soy adventista el séptimo día, vegano, como mínimo perdono siete, ¿verdad? va a Jesús y dice, mira, yo Pedro, ¿qué tal tu discípulo? Siete veces, Señor, y Jesús le dice, no, no siete veces Pedro, hasta setenta veces siete, o sea, bueno, no puede decir, bueno, entonces tengo que empezar a contar cuatrocientos noventa veces, no, la idea es de que nuestra actitud tiene que estar siempre la de perdonar, que es la actitud que Dios tuvo, ¿verdad? hasta el ladrón en la cruz, el ladrón en la cruz, una persona que vive en el mal, posiblemente, podemos pensar que él era inmoral, ¿sí o no? Posiblemente, una persona que ladrona, que a tal punto que lo llevan a María la cruz, posiblemente era una, era un inmoral, posiblemente se acostaba con prostituta, ¿qué sabemos si se acostó con María Magdalena? Y a pesar de eso, Jesús lo perdona, el punto es que Dios siempre está dispuesto a perdonar hasta el último momento, más da del dolor o que Jesús no haya estado de acuerdo con lo que el otro hizo, ¿se entiende? Nosotros debemos tener ese carácter, esa actitud siempre de poder perdonar. Entonces, sigue diciendo, entonces Jesús cuenta esta parábola que es conocida, pero vamos a leerla, dice, por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Aquí tenemos un rey que representa al padre y viene un siervo y le dice diez mil talentos. Diez mil talentos y dice que un talento equivalía a seis mil denarios. Un denario es el trabajo de un día. Seis mil denarios son seis mil días. Sacando la cuenta, si una persona vive ochenta años y trabajara trescientos sesenta días por año, trescientos sesenta días, por año, este hombre le debía más de dos mil vidas. Esa es la deuda que este hombre había al rey. Y él viene y le dice, yo te lo pagaré todo. Y a veces nosotros también le decimos, oh señor, está bien, sabes que ahora sí yo voy a dar al pobre, a yo al otro, como si nosotros pudiéramos pagar con nuestras obras nuestro pecado. Y obviamente nosotros no podemos pagarlo, es la misericordia de Dios. Y él dice que Dios tuvo más misericordia del hombre y dice, te lo perdono todo. ¿Verdad? Entonces sigue diciendo, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía cien denarios. O sea, en vez de ochenta vidas le debía el trabajo de cien días. Y haciendo de él le ahogaba diciéndole, págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. El hombre este, y de vuelta, acá está la cuestión de los pensamientos, ¿dónde están nuestros pensamientos? El hombre este, digamos, soy yo, ¿verdad? Señor, por favor, te lo pagaré todo. Y Dios dice, Gerardo, ¿qué vas a pagar vos con tus pobres obras? ¿Sabes qué, Gerardo? Yo te perdono. Mando a mi hijo que muera por ti, acepta su perdón. Y yo en vez de estar pensando en el amor, pensar que 80 vidas me perdonó Jesús. Imagínese que usted le perdone 80 vidas de trabajo. Y uno que sale de la cárcel, uno sale como cuando uno sale de un examen y aprueba, ¿verdad? Una felicidad, uno así. Pero en vez de estar pensando en el tremendo regalo de Dios, me cruzo con el hermano que el otro día yo le di una pastilla y él me dice, sí, hermano, después se la devuelvo. Y digo, ¿y la pastilla? ¿Se da cuenta la diferencia? Pero el punto es que esta persona en vez de estar disfrutando y pensando y meditando y haciendo carne propia el amor de Cristo que aunque yo le cause una pérdida de 80 vidas, por más que sean monetarias, digamos un billón de dólares, que cuando usted y yo vamos a hacer un billón de dólares en 80 vidas, y si pensáis que esta persona es toda esa pérdida como en la historia del padre y el hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo vuelve, él se llevó la mitad de la hacienda. ¿Cuánto trabajo, cuántas veces se tuvo que levantar temprano el padre para trabajar, hacer negocio, ordeñar las vacas, vender, ir, venir? Ustedes trabajan igual que yo. El trabajo es justamente eso, trabajo y esfuerzo y renegar y que sí, todo eso. Y este loco va y se la gasta. Y todos esos años, todos esos esfuerzos desperdició el padre pero cuando viene el padre va y lo abraza, le dice, no, este es mi hijo y cuidadito con que alguien diga algo sobre mi hijo, ¿verdad? Y lo ama. Y uno dice, wow. Y yo me imagino el hijo pródigo, ¿verdad? Y lo bañan y hay una fiesta y yo imagino qué vergüenza ir a la fiesta porque todos los hermanos todos saben lo que yo he hecho pero llega ahí y acá viene y todos celebran y yo después me pienso el hijo pródigo que habrá hecho el hijo pródigo el día siguiente. Se termina la fiesta, vamos a dormir y yo eso por lo menos dice que nosotros debiéramos imaginarlo así, yo me imagino. Seguramente antes antes de él de irse a su vida de locura él decía, uh, maña me tengo que levantar así en Cordeña con mi papá pero por qué si tiene siervo para qué me levanta a mí yo soy el hijo pero yo me imagino que él le habrá preguntado a su siervo y ¿qué hace mi papá estos días? ¿no? se levanta todavía la silla yo imagino él, no sé después de recibir tanto amor que el hijo pródigo se habrá levantado temprano y papá mira acá está el desastre no sé él lo habrá servido porque después de recibir tanto amor ¿qué otra cosa puede hacer uno? Usted imagínese que usted hace semejante desbarate como dice el hijo pródigo y cuando vuelve le hacen una fiesta yo imagino que ese hijo lo sirvió al padre con amor porque pensando todo lo que yo le hice perder todos los años de vida que yo le hice perder toda esa plata le hice perder y él me trata así ¿y no eso es lo que Dios hace con nosotros? ¿cuántos de ustedes han lastimado a gente? yo siempre pienso por lo menos hay dos personas que cada vez que piensan escuchan iglesia adventista o argentina se acuerdan de mí yo estoy seguro y no en buena forma ¿y cuántas personas? ¿cuántos malos ejemplos uno ha dado? y sin embargo cuando uno vuelve a Cristo el Señor dice mira Jero te perdono te he visto mi justicia y acá está el cielo te lo estoy preparando si uno pensara más en eso en el amor de Cristo uno le sacaría un poquito ¿verdad? tan quisquilloso que uno ay que me miraste que no me miraste que no me hiciste que si me hiciste la sopa que andamos hermanos con cositas cuando el Señor Jesús dejó el cielo para arriesgar su vida eterna para venir a morir por nosotros ustedes saben dice la hermana Juárez que él no veía a través más allá de la tumba Jesús pensaba bueno acá me quedo él no sabía que le iba a resucitar porque estaba separado de la presencia del Padre ustedes leen el deseo de toda la gente eso es lo que la hermana Juárez dice él pensaba bueno acá yo me quedo este Caifás si él acepta el perdón va ahí al cielo el ladrón en la cruz va a estar con mi papá y bueno me pierdo para siempre nunca más lo veo a mi padre esa era la muerte que Jesús sufrió y este hombre después que se le perdona la pérdida de aquel caos que es una barbaridad imagínense la pérdida de 80 vidas de trabajo por más que sea a sueldo mínimo este sale y entonces dice pero saliendo halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo haciendo desde él le ahogaba diciendo págame lo que me debes entonces su consiervo postrándose le rogaba diciendo ten paciencia conmigo y te lo pagaré la cuestión es que así como nosotros no podemos pagar a Cristo por lo que por lo que él hizo por nosotros la persona que no hizo el daño de repente tampoco lo puede reparar y nosotros estamos pidiendo a otro algo que nosotros tampoco podemos hacer digamos que no sé qué ejemplo pones quiero ser cuidadoso digamos que una persona es abusada o o engañada no sé qué ejemplo puede esa persona quitarme el dolor no el daño ya está hecho nosotros a veces le pedimos a la gente que haga algo que no puede aunque quiera y lo importante es que nosotros no dejemos de mirar lo que Cristo nos ha perdonado a nosotros para que entonces nosotros podamos decir que es lo que sigamos leyendo que es lo que Jesús y la aplicación que él hace versículo 31 viendo sus consiervos lo que pasaba se entristecieron mucho y fueron refiriendo a su señor todo lo que había pasado entonces llamándole su señor le dijo siervo malvado toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía así también mi padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas comparado con lo que Jesús no ha perdonado nosotros la ofensa yo no quiero minimizar una cosa que que mi hijo me grite me falta el respeto otra cosa es una tal vez una persona que ha sido abusada o sea no quiero minimizar el daño que alguno tal vez inclusive alguno de acá puede haber sufrido no sé si me explico o sea no todos los pecados son pecados pero la hermana Juan dice que Dios al igual que nosotros ve los pecados cada uno en su magnitud o sea por eso hablar del tema del perdón es un tema que uno lo hace con temor y temblor no quiero tomar liviano tal vez la experiencia de alguno de ustedes o de alguien que ustedes conozcan pero sin embargo el Señor nos dice que debemos perdonar a esa persona el perdón nos va a curar a nosotros pero como dijimos en el caso de abuso si hay un caso de abuso de violencia continua debemos salirnos de esa situación otro punto es lo siguiente ¿por qué Dios ama aquel que me hizo tanto daño? yo le voy a poner un ejemplo es un ejemplo normal espero que el Señor en su misericordia nos permita que pase yo tengo dos hijos mi hijo tiene casi 15 mi hija tiene 12 digamos en el peor de los casos que mi hijo se vuelve loco y él abusa de su hermana la mata y la parte en pedazos me dolería a mí dejaría yo de amar a mi hijo por mal que mi hijo esté en la cárcel por el resto de su vida es imposible para mí dejar de amar a mi hijo bueno no digo imposible porque mi corazón es malo pero no sé si se entiende los que son padres usted piensa hay algo que usted pueda que su hijo pueda yo estaría triste avergonzado con bronca no entender o sea todo eso todo ese dolor de que como hiciste semejante barbaridad con tu hermana y el dolor de perder a mi hija se entiende yo no estoy minimizando ese dolor pero yo lo podría ver a mi hijo y decir en la cárcel ah bueno moriste ahí imposible siendo yo que soy malo como dice Jesús siendo si vosotros sois malos sabéis hacer buenas cosas con vuestros hijos cuanto más vuestro padre celestial la persona que nos lo que pasa es que nosotros nos cuesta entender que Jesús a mató por igual en en Romano 2.11 se dice que Dios no hace acepción de personas y él nos llama hijos a todos entonces lo que nosotros nos cuesta entender es que Dios ame al que me causó tanto daño ¿cómo es que tú lo puedes amar? yo lo puedo amar porque él es mi hijo y mi hija así si ustedes tienen dos hijos si ustedes tienen dos hijos ¿hay alguno que tenga dos hijos más? ¿hay alguno de ustedes o yo soy el único que tiene dos hijos? ok si Jesús le dijera mire en el cielo hay lugar solo para uno de sus hijos elija usted cuál va al cielo el que usted elige usted va al cielo ¿a cuál elegiría usted? ahora digamos que uno de sus hijos está viviendo perdidamente y el otro es un santo el santo de la iglesia ¿a cuál de los dos usted elegiría? ¿se da cuenta que sería fácil para usted elegir al santo sobre el otro y que el otro se pierda? ¿sería fácil o no? ¿se entiende? el señor cuando lo ve a nosotros dice bueno Gerardo vos de santo poco tenés pero por lo menos te pones corbate y va a la iglesia o sea que bueno y a lo mejor el otro sí el otro es una desgracia pero el otro Gerardo cuando yo lo miro al otro es que se me rompe el corazón ¿o no? ¿sabe que yo estuve en un estudio bíblico con un amigo que estaba yendo a la iglesia a la cárcel y justo nos tocó presos que ellos han estado están presos por abuso sexual están en el proceso no están condenados pero están en el proceso por eso están en esa y entonces mi amigo me decía porque uno va y está el vidrio y entonces uno habla por teléfono le dan 20 minutos para ver como las películas 20 minutos uno habla y entonces dice mira vos ese que interesante dice yo veía y estaba la mamá del muchacho y del papá y le decía hijo como estás comiendo y estás pasando frío y dice mira vos más allá que la madre sabe qué dolor de la madre imagínese usted que su hijo está en la cárcel por abuso sexual o sea qué dolor como padre pero la madre todavía le dice hijo y estás comiendo o sea el corazón de la madre sigue siendo el corazón de la madre y por más barbaridad que el hijo haga ella sigue siendo el niño que ella tuvo en sus brazos hijito tienes hambre y uno diría pero semejante torrante señora usted se preocupa y si es mi hijo o no la que son madre y lo que somos padres Jesús no puede dejar de amar dice que Dios es amor no dice que Dios ama sino que Dios es amor él no sabe hacer otra cosa que amar él ama ama bueno no sé hacer otra cosa nadie me enseñó hacer otra cosa lo único que yo sé es que yo amo por eso él puede perdonar a un ladrón en la cruz en su último minuto se dan cuenta Jesús no puede dejar de amar y cuando él lo mira al que lo lastimó a usted él se derrite de amor por esa persona y claro nosotros le quisiéramos dar con todo pero él no es así por eso el Señor yo creo que el Dios nos da hijos porque el Señor nos da el matrimonio para que entendamos lo que es ser Dios uno dice bueno mi esposa y bueno así como Cristo amó a la iglesia ¿cómo fue la esposa de la iglesia a través de los 6.000 años? ¿cómo fuimos nosotros como esposa para Cristo? no que mi esposa chilla mucho y usted no chilla mucho ah Señor si yo te he pedido tantas veces ¿por qué no me bla 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 ¿cómo son sus oraciones? igual ¿verdad? entonces el Señor nos da los hijos dice la hermana de Juárez que Enoch cuando él tuvo su hijo él pudo entender el amor de Dios al pensar que Dios va a dar a su hijo y él amaba tanto a su hijo que dice que él pensaba en eso y eso fue el que lo mantuvo caminando con Dios dice que no pensaba pensaba y decía wow así como Dios así como yo amo a él a este niño así como Jesús me ama y eso fue lo que lo transformó por eso será que Dios nos dio los hijos y los esposos y las esposas para que nosotros entendamos lo que se siente ser Dios y lo que es amar como Dios ama ¿verdad? de vuelta nos estamos excusando lo que hizo el otro y siempre se me vienen los casos sobre todo de si hay abuso o algo no es que debemos salir de esas situaciones pero debemos que el Señor nos ayude a poder que él ponga en nosotros de vuelta vamos allá a Jeremías 17.9 no Jeremías dice engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso perdón ¿quién lo conocerá? es imposible hermano para usted y para mí perdonar podemos tener la actitud pero dice que nuestro de un corazón malvado engañoso y perverso ¿puede salir algo bueno? por eso la Biblia Jesús dijo separado de mí nada podéis hacer yo creo que cada sermón podríamos terminar en eso nosotros por eso dice la hermana Juan que debemos cada día meditar en la vida de Cristo sobre todo en las escenas finales ¿cómo es que tú trataste bien a Judas? póngase usted en alguien que lo traiciona así ¿cómo es que tú puedes perdonar? nosotros debemos hacer lo que no hizo este hombre a quien se le perdonó tanto él salió y en vez de seguir pensando en el amor y en la misericordia del rey que le perdonó tanto se pone a fijar lo que el otro le hizo a uno yo creo que si nosotros si nosotros abundáramos en el amor de Cristo si yo realmente pensara Gerardo tú estás limpio pero señor como si tú no si Gerardo yo sé que todo eso ya sé tú estás yo te perdoné estás limpio usted imagínese que usted va al cielo y usted abre limpio uno dice pero ¿cómo puede ser tanto amor limpio? cero no hay registro si yo pensara más en ese amor primero ¿cuánto yo no más amaría a Cristo? ¿verdad? dice ve y cuéntale a otros yo a veces pienso cuando Cristo le dice al que acaba de sacar el demonio le dice ve y cuenta a otros cuán grandes cosas ha hecho por ti y yo me pongo a pensar ¿cuál es mi testificación hacia otros? y yo le pregunto a usted cuando usted testifica piense las últimas dos semanas usted testifica del sábado de que Jesús viene lo cual es cierto pero ¿cuántas veces usted testifica? ¿sabes qué María? mira te quiero contar yo soy adventista vos te sientes perdonado vos sabes lo que es que Jesús te perdone vos sabes que la paz que a mí me dio que Jesús me perdonó ¿cuándo fue la última vez que usted testificó sobre el amor de Dios hacia usted? y si la Biblia es cierto si es cierto lo que dice Jesús que de la abundancia del corazón habla la boca si nuestra boca no habla del amor de Jesús hacia nosotros es porque nosotros no tenemos el amor de Jesús en nuestros corazones sino que por guardar el sábado y hacer estas cosas que están todas bien nos estamos tratando de ganar el amor en vez de ver de que Él nos amó antes de que nosotros hiciéramos nada bueno si nosotros meditáramos más en el amor de Cristo hacia nosotros ¿a quién de ustedes no le gusta ser amados? pero digamos yo soy soltero si yo salía con una chica esta noche salimos buenos yo sí me arreglaría me peinaría lo mejor que puedo el perfume porque yo quiero que la chica me vea bien y yo trataría de ser amable tratar de ser algo como para que la chica no, pero Jesús nos ama cuando estamos todos sucios con mal aliento con recién salimos ¿me entiendes? y yo sé ¿cómo es que tú me puedes amar así? si nosotros meditaron más en eso ¿cuánta más paz tendríamos? ¿cuánta más? menos ansiedad ¿qué voy a estar preocupado si mañana voy a tener trabajo si el Señor murió por mí? como dice Romanos 8 el que no escatimó a su propio hijo hermano si yo le dejo que mi hijo le dé su corazón a usted para salvar la vida mire si yo dejo que mi hijo muera para que usted viva usted me puede pedir el auto me puede pedir la casa o sea una vez que yo dejo que mi hijo muera por el hermano ¿quién me puede pedir al hermano que yo le diga no? ¿ustedes entienden? nosotros meditar más en ese amor primero nos transformaría porque somos transformados de acuerdo a lo que contemplamos entonces sería mucho más fácil es la única forma en que podemos perdonar al otro y ese señor si tú me perdonaste tanto no le voy a guardar rencor lo voy a tratar con respeto ahora no quiere decir que quien sea mi mejor amigo ya vimos que para que haya reconciliación tiene que haber arrepentimiento más el perdón y entonces ahí se pueden hacer las cosas pero si debiéramos tener esa actitud sobre todo de pensar más la hermana de Juárez dice por eso los capítulos que le dije ayer los repito ahora por si si algo no estuvo anoche en el ministerio de curación el capítulo 18 y los últimos cuatro capítulos de ese libro léalo hermano son muy buenos ya estamos terminando y ella dice cuando nosotros vemos las faltas en otros debiéramos en vez de estar pensando en eso primero ella dice que le hace más mal a uno estar pensando en la falta del otro que a la otra persona pero dice nosotros debiéramos estar pensando bueno yo veo faltas en él pero que faltas tengo yo primero mirarse a sí mismo una vez leí a alguien que decía cuando los discípulos Jesús dijo uno de ustedes me va a traicionar los discípulos que preguntaron soy yo señor dice en la iglesia moderna diríamos yo sé señor quien es nosotros tenemos que saber hacer una introspección nosotros es cierto este me lastimo y demás esta persona me traicionó señor yo te he traicionado a ti yo he visto hermano que las cosas que yo puedo contar que me han hecho a mí yo se las he hecho el señor me han robado a mí me han mentido le he robado al señor le he mentido le he sido infiel lo he traicionado lo he puesto segundo a mi hijo nunca me llama usted cuánto ahora usted pasa días sin llamar a su padre se da cuenta entonces dice que nosotros le amamos a él porque él nos amó primero entonces el punto es que nosotros tenemos que estudiar cuando él me amó a mí una vez que eso entre en mi corazón mi vida va a cambiar y de acuerdo a lo que contemplamos seremos transformados ojalá que vuelte el tema del perdón no sé si hay alguna pregunta alguna duda algún comentario sí hermano muy bien cuál es su comentario referente de que hay parejas y a veces con el calificativo bueno yo soy cristiano usted dijo que había que poner un alto pero supóngase que hay parejas o esposos que dice bueno yo estoy con ella o estoy con él por mis hijos a pesar de que hay abuso físico psicológico etcétera etcétera entonces que que determinación usted dijo bueno yo no lo mando que se divorcie pero que determinación tomaría esa persona porque pasa un año se vuelven como masoquistas o que le gusta ese sistema que el esposo las maltrate o viceversa pasan dos años pasan diez años y siguen teniendo hijos y la relación sigue qué consejo daría usted bueno sí es un caso más fuerte digamos si no me llevo bien con mi esposa trabajar en la relación pero si hay abuso qué bien le hace al hijo ver que el padre el abuso puede ser de dos formas distintas el hombre la mujer la mujer el hombre y también si el abuso físico puede ser que está el nagging verdad está todo el día hablando no sé si eso es abuso pero es cansador pero primero yo creo que si hay algo extremo que la persona tiene que salirse la relación porque para los hijos es tener una relación tóxica digamos que el padre le está pegando a la madre qué bien le puede hacer el hijo que los padres estén juntos ahora como padres bueno como yo le dije ayer yo soy divorcio así que no soy no soy el experto en esto pero uno lee y trata de aprender de paso hermanos si usted está casado no se divorcie pues Dios odia el divorcio y cuando usted tiene hijos menos se divorcie pero bueno para que cada uno lo piense pero los padres es tremenda responsabilidad tener en nuestros hijos y lo que ellos ven aprenden la hermana cual dice cuando hay problema cuando hay problema las parejas se separan yo le diría no ayuden y quédense juntos y oren y oren hasta que el señor les cambie el corazón a usted no a su esposo o a su esposa pues siempre la culpa es del otro bueno cuando él cambia yo tal cosa no usted cambia primero usted ama si nosotros estudiamos los versículos de la biblia con la biblia está todo quien más inteligente que Dios y el ser él no da los consejos esposos amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella como era la esposa era perfecta no era bien imperfecta pero la amó al punto de dar su vida por ella nosotros los esposos estamos dispuestos a nuestra esposa que sea imperfecta física espiritualmente a morir por ella bueno es un mandato el señor que usted la ame así y esposas respetado a vuestros esposos como Sara respetaba a Abraham y lo llamaba señor usted se pasa contándole a todas las vecinas que su esposo tal cosa que su esposa ¿me entiende? hay un libro muy bueno en inglés se llama Love and Respect amor y respeto porque estudiando estos versículos que acabo de mencionar el autor dice la mujer quiere ser amada pero el hombre quiere ser respetado si usted cada cosa que hace el esposo viene hacia algo y usted se le ríe ¿qué respeto es eso? o usted ande contando los chistes o diciendo cosas las cosas que pasan en familia usted tiene que cuidarlo de su esposo es lo más sagrado que el señor le ha dado la Biblia dice que usted la Biblia dice varias cosas una de las cosas que dice es todo reino dividido contra sí mismo no puede prevalecer ¿sí o no? y la Biblia dice que el hombre se unirá a su mujer y serán uno si usted es uno y usted se pelea contra sí mismo ¿por qué no se pega a trompa de usted? ¿verdad? ¿por qué no se pega? usted es uno bueno usted con su esposa una vez que se casó usted es uno si usted lo critica a su esposo o no ama a su esposa usted se está destruyendo a sí mismo porque usted es uno con ella y uno con él por eso eso de que bueno tú tienes que cambiar y a ver quién gana nadie gana hermano cuando hay pelea en una pareja cuando hay división ¿quién gana? nadie gane es uno usted no puede dividir usted parte hacia el medio a ver cómo le va no le puede ir bien ¿se entiende? y ahí es donde viene el amor ahí es donde viene la oración ahí es donde viene el porque a veces uno se casa y bueno ahora que es un motor que uno prende que funciona solo no hay que ponerle gas hay que cuidarlo como nuestra relación con Cristo una vez escuché algo que se aplica a la pareja dice nosotros debemos pasar con Cristo una hora por día un día por semana un fin de semana por mes y una semana por año o sea un día una hora por día yo en mi culto personal usted con su esposa con su esposo tomar un rato hacer un alto en el video bueno conversemos tomemos un té algo conversemos cómo fue tu día te escucho bueno un día por semana nosotros venimos el sábado ¿verdad? estar con Cristo usted tome un día especial en un momento o como dicen un date durante la semana todos los miércoles o todos los martes salimos a cenar no importa si viene tu suegra si viene el presidente Obama el que venga no importa el martes no puedo de 7 a 9 lo llama el pastor hermano ¿sabe qué? no puedo pastor usted ya está en su calendario eso está agendado usted y su esposa usted y su esposo un fin de semana por mes si se puede financieramente ir a no se falta irse lejos o lo que sea los chicos que los cuide la abuela alguien y un fin de semana bueno vamos al parque que te gusta bueno vos elegí hoy ¿qué querés hacer? bueno vamos al parque vamos y a vos que te gusta y me gusta no sé jugar a la pelota bueno juguemos yo no sé ¿me entiende? y una semana por año si se puede financiar no hace falta irse a Cancún ni lejos hermano la cuestión es hacerlo a la otra persona especial ¿me entiende? pero si nosotros estudiáramos los versículos estos a esposos amad a vuestras esposas ¿y qué es amar? entonces usted va a Corintios 13 el amor es paciente y si ella habla mucho bueno sí pero ama a tu esposa ama a tu esposa es paciente no guarda rencor esto lo otro estudia esposa respeta a tu esposo usted lo está respetando lo está cuidando recuerde él es uno con usted ustedes son uno son uno no son dos y si eso es algo que todo lo que Dios hace el diablo lo destruye el diablo destruye el matrimonio el diablo destruye el sábado por el domingo entonces si usted de verdad cree que Dios es lo más inteligente que Dios es amor y Dios diseñó el matrimonio inclusive la hermana cual dice por más que usted se case y se dé cuenta que ha sido un error no se dé por vencido luche por eso no esté pensando ay si yo me hubiera casado con Juanita bueno Juanita cocinará mejor pero Juanita tiene todos sus problemas como dicen un clavo no saca otro clavo porque sigue siendo un clavo ¿me entiende? usted saca con este clavo usted saca este clavo pero este también es un clavo ¿se entiende? cada persona o sea el otro será más lindo más bueno más flaco más alto más linda lo que sea pero tiene otros problemas usted está cambiando un problema por otro la gente dice ay si me divorcié yo le digo hermano cuando yo me divorcié dos personas me dijeron ay que suerte la tuya y yo decía pero ¿cómo puede ser? ¿cómo puede alguien decir algo así? ¿cómo puede? Dios odia el divorcio ¿cómo puede alguien decir ay que suerte la tuya que te sucedió esto que Dios odia ¿me entiende? o sea hermano nosotros tenemos que tomar la Biblia seriamente no solamente por el sábado la palabra que dice ama a tu esposa como Cristo es tan inspirada como el sábado o sea nosotros tenemos que tomar si somos adventistas o cristianos tenemos que tomar esto seriamente hermano todos los versículos no podemos tomar solamente lo que nos gusta hermano no hay otra forma como lo tuvo el apóstol Pablo yo no voy a poder hacer nada de eso ni voy a poder cumplir con lo que Dios nos pide a cada uno entonces para eso yo tengo que tener un encuentro en realidad directo con Cristo cuando eso venga voy a poder hacer todo eso que usted dice que uno debe de hacer pero para perdonar también es un don de Dios que cuando tengamos yo tenga ese encuentro con Cristo voy a poder hacer ese perdón para mis enemigos voy a poder ayudarle al que necesita y voy a poder hacer todas las cosas que usted ha explicado correcto se lo está pasando pero igual yo lo conozco el predicador creo que no va a tener problemas en la vez cinco minutos este el punto sobre la pareja igual yo no tengo autoridad hermano para hablar sobre la pareja yo soy divorciado pero igual se los digo aunque no tengo autoridad usted deuteronomio 6 y Jesús dice amarás a su Señor con todo tu corazón fuerza mente y a tu prójimo como a ti mismo ¿cuál viene primero? el amar al Señor usted tiene que estar usted tiene que estar seguro de que su esposa y su esposo o su esposo que él ame a Dios primero no que ah no yo soy la más importante en tu vida no Señor Dios es el más importante en tu vida mi amor y a vos cuando te gusta hacer el culto a mí me gusta hacer mi amor a mí me gusta a las siete de la mañana perfecto a las siete de la mañana yo no hago ni ruido ni existo porque yo necesito que tú lo ames esa es la obra tú tienes que amar a tu Señor tú ¿qué libro te gusta leer? a mí me gusta la Biblia tal y usted le compra la Biblia tal de cuero verdad lo más que usted más tiene que proteger es la relación de su esposa y su esposo con Cristo porque es un mandato amarás al Señor y después amarás a tu prójimo como a ti mismo si yo estoy cerca de Cristo y hago mi culto personal solo con Él y mi esposa hace su culto personal solo está bien hacemos juntos después cuando pero cada persona tiene que tener su relación como dice el hermano con Cristo si yo estoy cerca de Jesús y Él me está transformando y ella tiene su relación con Jesús y la está transformando que es lo lógico como dice la hermana Juárez si tenemos una rueda y tenemos verdad los rayos de la rueda si este punto se acerca al centro y este punto se acerca al centro nosotros nos acercamos pero si este punto trata de acercarse a otro la rueda se rompe o sea no es cuestión que yo me tengo que llevar mejor con usted yo tengo que estar en relación con Cristo y ella también y así es como nos acercamos unos al otro ¿verdad? muy bien muy bien hermanos que el Señor los bendiga y creo que hay un canto más había un canto que no que no lo cantamos al principio no sé si lo podemos cantar ahora vamos a ponernos en pie 558 el himno que vamos a entonar ¿cuántos están siendo bendecidos por el Señor? sonríe mi hermano siempre me gusta que le dé la mano vele la mano que está a su lado ama a tu prójimo dígase ama a tu prójimo y muestrele su cariño también que usted lo ama cantemos ama a tu prójimo piensa en sus almas vive en la historia de Cristo el Señor cuida del huérfano haz de su amigo Cristo es Padre y Fiel salvador que dice la iglesia salva al incrédulo tira el perdigo Dios te perdonará Dios te amará a muerte digando Dios los espera y con amor le soprece ¿qué dice la iglesia? si clava al Señor con fuerza iglesia vamos que los perdona y los protege con sol la institución salva al incrédulo a Jesucristo a Jesucristo su buen sedentor salva al incrédulo mira el perdido Dios le perdonará Dios te amará salva a tus prójimo Cristo te ayuda fuerza 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 de Dios será tuya en verdad Él te bendecirá Él te bendecirá en tus esfuerzos como disfrutarás la eternidad salva al incrédulo vida y peligro Dios le perdonará Dios me amará ¿qué dice la iglesia? gracias por acompañarnos pueden tomar asiento gracias por acompañarnos gracias por acompañarnos gracias por acompañarnos